Un sujeto ingresó a una sinagoga en Pittsburgh y disparó contra los feligreses, dejando al menos ocho muertos. Entre los fallecidos estarían tres policías, según informaron estaciones de televisión de esa ciudad de Pensilvania. Tampoco se ha podido calcular la cantidad de judíos heridos, solo se habla de un número indeterminado. También se dijo que el sujeto causante habría sido detenido, luego de resultar herido de bala por la policía al intercambiar disparos. El gobernador de Pensilvania, Tom Wolfe, calificó el atentado como crimen de odio. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.